Mano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Vamos a deliberar acerca de cuál es la mejor galleta dulce en el Perú. Así es, man. Para este caso vamos a utilizar una herramienta didáctica que se llama la Tierless. La tecnología, ¿no? La tecnología por fin ha llegado al canal. Correcto, siempre. Y tenemos que, pues para seguir, ¿no? Tenemos un ambiente laboral tranquilo y no agarramos a patadas. Tengo que dosificarlo. La gente piensa que creo que no nos podemos poner de acuerdo. No, no, nunca. Pero yo siento que podemos. Yo tengo mis ligeras dudas. Tenemos ahí, está apareciendo en pantalla, distintas galletas, mano. Distintas galletas y con sus categorías. Tenemos primero, puta, qué asco. La menor, la más baja. Es la que toma, la que come ahí en la playa. Es para lo único que te alcanza. Para nada. Después está él, a nada. La puta, qué asco. Esa no la comerías por nada más que sea lo único que te alcance. Y a nada es porque, bueno, al menos es que te va a llenar. Por lo menos. Por lo menos. De ahí puede ser, está bien. Ok. La consideras. Ok, la considero. Considero. De ahí, rico, ¿no? Es rica. Es rica. Es rica, pero podría ser más rica. Pero podría ser más rica. Y la última categoría más potente es, córtame la pierna, nomás. Ah, ya sé. Yo abrazo el azúcar, ya. Ya, con todo, ya. Dame un paquetón. Perfecto, man. Dame ahí, sushi pack. Y ahí tenemos las galletas. Y acá el amigo Nels. Nels, ¿puedes saludar a la gente? Hola, hola, aquí estoy. Ahí está Nels. Y ahí dijo que aquí está, yo le creo. Claro. Muy chiquibú. ¿Tú tienes galletas ni nada, no? No, no, no. Sí, sí, sí. Te voy a comer a mi galleta. Tu chocolate. Arrancamos con la primera galleta, mano. ¿Qué galleta es? ¿Qué galleta es Nels? Las caritas. Las caritas. O más conocida, ¿cómo la modó Chabamba? Las caritas. Las caritas. Ya, de arranque, mira, yo te digo algo. Eso por nombre nomás, a mí me suena que es una galleta que su precio es excesivo. ¿Qué? No, las caritas es barata. No, pero tiene nombre carapé, mano. Es carita. La he probado muy pocas veces, honestamente. Creo que obviamente tiene su competencia muy fuerte, muy ya. La morocha la ha ganado por un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Está posicionada. La morocha es la morocha, pe man. Pero, este, creo que el color que tiene esta galleta es un color así medio gustoso, ¿no? Meo juguetón. Meo juguetón. A mí también me vacila porque la carita se defensa de la morocha. Tenía galleta de vainilla. Y la morocha era una cosa no tan vainillosa. Claro. Pero, este, la carita era un poquito más duro. Dulce. Yo sugiero para ponerla en puede ser. No sería mi primera opción ni cagando. Ni cagando sería mi primera opción. No hay forma. Yo la pondría en a nada, mano. Ya, pero en resignación. ¿Por qué? Porque no es tan fea. Ya. Pero puede ser una morocha. Mano, perdón. Perdón, puedo cortarte. Sí, sí. Solo quiero un formato. Un formato de todo el canal en el que el pande esté presente y no esté mirando celular. No sé, mano. Uno quiero, ¿ah? Porque en el envío también pasa. Hasta en el sale su caldo con dos invitados viendo celular. Mano, es que uno te pido. Me está midiendo el azúcar. No, se prohíbe el uso de celular. Se me está subiendo el azúcar de celular de galletas, mano. En el formato, mano. Yo también las caritas las dejo en a nada. Mano, no me... No llama. Exacto. Mira, a nada para mí es una categoría que no me provoca ni emoción ni rechazo. Nunca dirías, tengo un antojo de caritas. Claro. Depende de la carita de quién. De la carita. Todos sabemos cuál es carita. No, no, no. Perfecto. Siguiente galleta, mi querido Nel. ¿Cuál es? Casino del Fajor. Casino del Fajor. Por yo, puta, qué asco, mano. ¿Sí? ¿No te gusta? No me gusta esa porquería. ¿Qué? No me gusta. De por sí soy muy poco fan de los casinos. No me llega bien con tu vieja. Ah, ya no. Mi viejo le gusta el casino. No, mi viejo le encanta el casino. Pero casi ninguna casino me gusta. Cachito. Ok. Nada, nada. No me gusta el casino. No, mano. Para ir al casino yo la pongo en su rico pe. No, mano. No, ni cagas. No va a permitir eso, wevón. Ni que bájala, bájala, bájala. Y para mí, puta, qué asco, tenemos que encontrar un concilio. Yo probo casino también. ¿Ya? La casino la bajó de esa. Sí, sí, sí. No, yo tengo, tengo, tiene su, hay de fresa, de baño. Claro, claro. Casino tenía una buena historia, mano. Un buen historial. Yo en algún momento participé del focus group del casino de... Ya, ya, ya. Tenemos acá ya un... Un experto galletólogo. Experto galletólogo, mano. Experto galletólogo. Yo pongo la galleta ahí en la cámara. De tu maestría en corteza y en chococrispies. Totalmente, claro. Entonces, las galletas tienen que recordarte a la infancia. Tienen que recordarte a una fiesta infantil, algo, ¿no? Esa guay es bien dura, wevón. No, sí, sí, sí. Esa porquería está bien dura. Y para mí el único casino, yo trabajo con los casinos por mi viejo, ¿no? Por su ludopatía. Entonces, yo creo que así la bajaría. Por su ludopatía. Sí, yo la bajaría a... Puta, qué asco, no. A nada. Ya, pero es... Yo no, ni cagando, pero las caritas es más ricas. Es que las caritas tienen el enganche que es chocolate. El chocolate te gana. Es que con chocolate, en teoría, no hay pierde. Mira, para poner en claro este debate de esta tierniz, a mí me llegan al pescuezo todas las galletas que han agarrado otra postre y lo han puesto como sabor. Y eso a golosina, wevón. ¿Por qué alfajor, wevón? Es que tenga golosina con los sabores. Mano, pero tú me decís que no es rico, por ejemplo, tu helado de pay de limón. No, pero no es rico. No es rico, pero menos mal no es tierniz de helado, se viene el tierniz de raso. Ahora, ¿yo por qué la pongo ahí? Porque te voy a ayudar con la siguiente, hermano. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente, mi querido Nels? La siguiente, casi no es menos. Esa porquería. Está quedando porquería. Porquería y mierda. Porquería de mierda. ¡Váyase la huevada! ¡Córtame la piel! ¡Basura! ¡No, no, no! Es como echarle azúcar a tus colinos. ¡Qué horribles! ¡Está comiendo tu huevada a la firme, weón! ¿O qué hago con este par de imbéciles? ¡No, pero eso que tú pides eso! Sirve para hacer sopa, nomás, mano. Esa huevada sirve para que te dé diarrea, nomás. Mano, Casino de menta pichudo. ¡Tolo, te vas a borrar para que haga furor, weón! Nada, cualquier dulce de menta es una mierda. Mano, ahora, eso sí, yo tengo que reconocer y tengo que reclamarle a los señores de Casino, porque Casino ellos se apreciaban de que tenían la galleta más rellena. Ya, esa mierda cada vez es una hostia de relleno ya. A mí me están hueviendo hace rato. Ya por presentación. Ya han bajado. No, ponlo, puta, puta, qué asco, weón. Abajo, abajo, abajo. Sí o sí. Madre, ¿qué hago hablando con un par de imbéciles de cositas ricas? Mira el otro huevón, tragando. No voy a decir qué galleta estoy tragando, nada. Siguiente galleta, mi querido Nels. Chaplin. ¡Esa mierda no es galleta, pego! Eso es material de construcción. Yo le pongo en puede ser. A mí me salvó de varias veces saliendo del colegio y estaba misiazo. En la universidad también. Y la chaplin llena, pego huevón. Cholo, la chaplin llena, pero también cansa, porque es un esfuerzo comer esa mierda, weón. Mano, pero la chaplin te salvaba. Si no tenías comida, ya podías meter tu chaplin. Si no tenías juguete, jugabas taps. Mano, pero la chaplin entonces te salvaba. Es que debería haber una categoría, debería haber una regla de galletas, man. Donde no se considera galletas, le tienes que remojar 10 minutos en agua antes de poder morderla. No, no, weón. Esa es la que me dejo. Esa es la culpa si no tienes dientes y premolares de manera correcta. Es que sabe que la chaplin, el chaplin no era una galleta para infantes, era una galleta para adolescentes. Sí, sí, sí. Para la gente que ya se le cayeron los dientes. Yo veía oficinistas comiendo chaplin. Obvio. Es una galleta madura. Una galleta madura. O sea, una galleta que llegó ya a la post-adolescencia y ya tiene un trabajo estable. Aparte tenía su chacota, weón. En el cual le decías, oye, dale su chaplin. ¿Tú sabes cómo le dicen? Ay, ay, ay. Siguiente galleta, mi querido. Puede ser, entonces. Puede ser, puede ser. Yo le dejo en puede ser. Ya, puede ser, sí, también. Siguiente. Si no es tan rica, pues puedo, weón. Chocosada rico, weón. La chocosada helada es lo más rico del mundo. Puta, yo no me quiero aventurar porque quizás nos encontramos con más ricas más adelante. No, pero para mí, la chocosada, mano, córtame la chocosada heladita, weón. No, la chocosada es una locura, weón. La chocosada helada. Quien inventó chocosada, que es muy simple. Es una galleta soda bañada en chocolate. ¿Sabes qué es rica? Cuando su peor problema es que vienen menos. Sí, sí, sí. Gran análisis, gran análisis. Arriba, arriba, arriba. El mejor problema de chocosada es que vienen cuatro. Arriba, córtame la pierna. Córtame la pierna. Uno en el colegio quería... Es justamente para que no te corten las piernas, vienen cuatro, weón. No, tío, dame un six-pack de eso y una pastilla de metformina. Bueno, tengo los dos ahorita. Uno en el colegio se compraba su chocosada y venían como 20 galifardos a tu costado para pedirte... Un poquito, un poquito, me compadre. Son cuatro, un poquito, me compadre. Un poquito, me compadre. Un poquito, me compadre. Todos mis casinos en menta. Todos mis casinos en menta. Todos mis casinos en menta. Me compadre esa basura. Muchachos, les he comprado a Chaplin con ustedes. Siguiente galleta, mi querido Niels. Más de chocolate. Chocodonas. Los chocodonas. No, no. No, no. La galleta era fea, weón. Ajá. La galleta era fea. Yo le pongo... A nada. Yo le pongo a ganada. Puta, es que a mí me detesto esa basura. Toda la vaina de... La mayoría de galletas de costa no me gustan. No. Me fijo la de la sierra. La masa es rara. La masa es rara. Me fijo la galleta de la selva. Claro. No, yo le pongo en puede ser, ¿ah? Porque puede salvarte. Puede salvarte. Ponga tojos. En antojitos puede ser. Son pintonas. Puede ser. Nada más. Yo no creo que sea tan fea como las casinos, honestamente. No, no creo que sea tan fea como esas. Pero la chocodona... A ver, a ver, a ver. Me estoy diciendo que las chocodonas son mejores que las caritas. Ni cagando, pe huevón. Ni cagando. Es que entonces ahí ya las caritas que hemos puesto muy abajo. No, pon la chocodona en medio de caritas y casino. Ahí. Ahí ya te creo, yo. Ahí yo difiero, pero bueno. Ahí ya te... Dos versus uno. Siguiente, mi querido Niels. Yo no puedo... No, mano. Te juro que hay una parte de mí que se está rompiendo, mano. Llego trabajando más de cuatro años con dos tarados que no le gustan las casinos. Recién me vengo a enterar, la puta madre. Siguiente, mi querido Niels. Nunca te he visto comer casinos, güey. Chom de Fénix. Chom de chocolate. Ponme abajo esa porquería de galletas, huevón. Feo, eh. La chom... Feo, eh. La de chocolate amarga, huevón. La chom de chocolate en una época hasta amargaba. No seas malo, güey. Eso tiene cacao al 95%. Esa huevada tenía tu chocolate, este... Tu chocolate, este... Sol del Cusco. Maldisuelto. Me pasa que, a ver, esta vaina... No, es feo. Pareciera que lo hubieran hecho claro. Es feo. Con un chocolate... Un chocolate medio bajón. Es feo, es feo. No, no está mala, huevón. Es feo. A mí no me gusta. Date cuenta que la misma consistencia de la galleta, la chom, y encima más de chocolate, es una galleta que tienes que comerte la entera. Porque si la muerdes, esa huevada se vuelve polvo. No, es feo, tío. Te apuesto que las chom las has probado de repente en una fiesta infantil, no te has dado cuenta. De chocolate, no. Te las han vendido como si fueran en tentación, hermano. Hay tonos y tonos de chocolate. Peyton parece caca, pero... Ah, es la verdad. Su tono marrón es caca. ¿De qué distrito es? Marrón es del Agustino para arriba. Ok, ok. No, no, pero es mejor que la casino. Pichula. Sí, sí, sí. Pon el chom adelante. Chom adelante. Sí, sí, sí. Ya, la siguiente galleta, mi querido Ñel. La siguiente ganelsta. La siguiente ganel. Ya, rico, 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 rico. Sí, la chom de aranja es rica. Chom de aranja es rica. La chom de aranja es rica. La ves chomp, aprende a hacer galletas, puta madre. Haz una sola, nomás. Claro, ¿quién te ha dicho que diversificar funciona? ¿Ustedes se acuerdan? Había un comercial de las galletas chomp que una flaca bailaba como si fuera una gitana española. Decía chomp, chomp, chomp de Fénix, rica galleta española. Una hueva así con su madre. Me cagaste, maravilloso. Datos que quizás no sabías. Datos que quizás conoces, si es de generación X. Ahí está con pandas. Siguiente galleta me quedó, Ñels. Coconut. Coconut. Ah, su madre. Muy cara para lo que hay, man. A nada le pongo. Muy cara para lo que hay. A nada. Yo le pondría en a nada porque también es algo como que... Y detrás de las caritas yo lo pondría. Llena, pero no. No, no, creo que... Es bien soso, güey. Yo siento que esa bolsa tiene más aire que otra cosa. No, 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 no. No, y tiene un sabor bien genérico que encuentras en la galletita munición en el mercado. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Y está más caro por eso. Sí, sí, está muy bueno. Por la munición y la mierda. Voy a poner un kilo de galletita munición ahorita. Uy, un kilo es como esa puta, güey. Te estamos dando un hambre. Mano, no. Siguiente galleta, mi querido Ñels. Una galletita, mano. Coronita. Uy, mano. Coronita de... De chocolate. Mano, coronita de chocolate. Ahí está, justo. Tú dirás. Mi coronita de chocolate y yo... Córtame la pierna, mano, porque ya estoy en ese camino. Le pondría rico pena, mano. Mano, pruébalo, por favor. ¿Por qué? La tienes en la mano en estos momentos. Mano, no sé si es el hambre, pero a mí también pongo en cortarme la pierna. Córtame la pierna, hermano. Qué rica esta porquería. Es que es suavecita. Y el dulcecito de adentro... ¿Esto es mejor que la Chaplin? Por supuesto. Sí. ¿Pero mejor que la Chon? Por supuesto. Para mí no. Sí. Para mí no. Sí, huevón. Bueno, somos dos contra uno. Póngala la coronita arriba de la Chon. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Córtame la pierna. No, no. Tú también, huevón. Pon rico pena más, huevón. No me iguales con la Chocosoda. Es que estás igualando esto con Chocosoda. No, estás igualando esto con Chocosoda. Chocosoda. Y fíjate lo que estás haciendo. Este es el mismo nivel de Chocosoda, pero es un poquito más abajo. Pero está en cortarme la pierna. Aparte, la coronita ahí no me viene tan rellena. La coronita en su prime. Estamos ganando galletas ahorita o en su prime. Galletita, coronita, ahorita o en su prime. Tengo que definir, güey. ¿Ahorita en mi boca? Chapa, chapa. Es que yo siento que muy pocos van a igualar a la Chocosoda. ¿Por qué lo comparo yo? A ver. Porque, a ver, la Chocosoda viene poquito. Vamos. Claro. También hay como mierda, pehuevón. Vienen ocho en cada paquete. En cada tubito. Esta huevada del tubo, que ya con esto me cagaste la vida. Ya vienen más de doce. Ahora, yo te planteo otra. Las coronitas tienen su copia, pehuevón. ¿Cuál es su copia? Que sabe parecido. Que son las rellenitas. No, pero las rellenitas no. Para mí sabe parecido. Está malo, qué fea lengua. Oye, sí, güey. Ya sabíamos. Yo pensaba que no servía para hablar, pero tampoco sirve para probar cosas. No, ya ponla para arriba, ya. Pero ni cagando. Adelante la Chocosoda. Ni cagando, güey. La Chocosoda sí, siendo la primera de todas. Siguiente galleta, mi querido Ñels. Charada. Córtame la maldita pierna, huevón. Sí, huevón. Y ponla adelante de la coronita, huevón. Sí. Sí, también, huevón. Es que la charada me enseñó que la odio es una basura, güey. Sí, mano. La charada me enseñó que la odio es una mierda. O sea, que todas las veces donde Timoteo estaba con María Pía y decía... ¡No, no, no! ¡Hombeando, no! O sea, qué rica mi leche. Qué rica mi leche con la odio. Estaba chocolateando, ven. Charada, huevón. La charada sabe más rica que la odio. Sí, sí, sí. La charada viene en seis. Sí. La charada está más barata. Y la yapa, que ya no hay, pero hubo un tiempo. Y para mí esa era una de las mejores galletas. Había charada de maní, huevón. Ah, cierto. La charada de maní era todo, huevón. La charada de maní era todo. Hasta que la gente se empezó a inflar, pero huevón. No se daban cuenta. Ahora, estamos haciendo galletas peruanas. La que vamos a encontrar en esta tierles. Porque si no, yo pondría por encima la charada de la blackout. La blackout. La siguiente galleta, mi querido Añals. La galleta frac. Ah, nada. Ah, nada. No, nada. Ese bocadito de bautizo. Puede querer huevada. Esa es una de las pocas galletas que la puedes ver 30 veces y nunca en tu cabeza decir, mira, una frac. Justo lo que quería. Justo lo que quería. Nadie dijo nunca, huevón, se me antojó una frac. Claro, güey. Nunca dijo, güey. Nunca, güey. O sea, del nombre te das cuenta que es cualquier cosa, güey. Ya lo ha sacado porque ya, güey. Frac, güey. Qué agro. Siguiente, mi querido Añals. La fruta mixta. Ah, nada. A nada. O sea, no me genera nada. No me genera ni mierda. Yo lo pongo delante de la Chocodonuts. Ahora, yo lo pongo del Chocodonuts. No sé, yo lo pondría en puede ser. No. Porque viene bastante, güey. Me está diciendo nuevamente que es mejor que la Caritas. Que la Caritas yo creo que la hemos gustado mal, güey. No, es que la Caritas... Es que mira, es que para mí la Chaplin sí es mejor que Caritas. Ya. Para mí la Chomp y todas las de arriba son mejores que la Caritas. Entonces, para mí, por lo menos hasta ahorita, sí está bien ubicada. No sé, ah. Yo le pondría nada atrás de la Caritas. Yo la pondría en puede ser. Yo la subiría después. A Caritas. A Caritas. Yo dije, pero no me hacen caso. Yo la subiría después. Súbeme Caritas arriba, mi querido Niels. ¿Atrás de la Chaplin? Atrás de la Chaplin. Y bájame. Y frutamista sí puede ir abajo. Oye, en vez de a nada de esa categoría, se va a llamar... Ya pa' qué ya. Frack. Aburrido. Se va a llamar frack, frack. Cámbeme la categoría, pon frack. Se va a llamar frack. Se va a llamar frack. O sea que chucha. Frack, frack, frack. Frack, ahí está. Más aburrida tu galleta. Siguiente galleta, mi querido Niels. Animalito. ¡Córmame la de la pierna! ¡Córmame la pierna, huevón! Y yo ponla delante de la coronita. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque con eso puedes hacer o copa, huevón. No, huevón. Con eso puedes hacer o copa. Cholo. Una vez hablamos de combinaciones raras de comida y todo. Mano, uno de los placeres casi sexuales de la vida que muy pocas personas conocen es tu bolsa de galletas de animalitos, tu tupper de dorina. ¡La mierda! Tu tupper de dorina, ya. Sacas tu galleta de animalito. ¡Qué cuchillo! Nada, con tu misma galleta de animalitos. ¡A la mierda, huevón! ¡Es lo más rico del mundo! No hagan eso. Si ya me muero, ya vas a hacer por qué, huevón. El colesterol de panda es más alto que su edad, huevón. Sí. Más alto que el consumo de galletas en Perú. Con mantequilla, huevón. ¡Qué panada! La jaita de animalito con mantequilla. Frank, va a ser tu rodillo ahorita, huevón. Tú eres el único que no tiene triglicéridos, sino cuatriglicéridos ya. Superaste, huevón. Ahora, quiero poner en debate. A ver. El animalito. ¿Más que la charada o menos que la charada? No, no, no. No, por debajo. ¿Para tú? No, no, no. Yo te pongo así. Contextos. Una fiesta infantil. Una bandeja llena de charadas. Una bandeja llena de malitos. ¿Cuál va a comer la gente más? Ay, ¿para qué no se ha pedido? Pero ya te la digo. ¿Cuál se acaba más rápido? Ya, ya, ya. Para el dueño. Ya, ya. Tú me estás hablando de conceptos logísticos. Claro, pero, huevón. Mano. Mi dueño, el dueño de la fiesta infantil, va a comprarse sus 59 kilos de galletas animalitos y va a gastar muchísimo menos que con la charada, pero... Ya, está bien, dale. Pero a la chocosada no le gana. A la chocosada no le gana, pero sí. Adelantala un pasito. Para mí, seguro el sí. Está bien. Segundo el informe. La del animalito. Puta, qué difícil va a ser ganar a la chocosada, huevón. Sí, sí, sí. Siguiente, mi querido Ñels. Chin, chin. ¿Qué chucho es eso? La galleta que salió de chin, chin. ¿Qué galleta de Jimmy y Santi? Ahí viene la galleta de chin, chin. Ponla en frac, ponla en frac. Sí, sí, no, men, no, men. Detrás del frac. Tú dices chin, chin y yo pienso en Jimmy y Santi. Voy a tomar una galleta. Sí, muy tarde. Muy tarde salió, muy tarde. Mi querido Ñels. Glacitas, pero de toque. Rico, huevón. Ya, mira, para mí, glacitas estaría adelante de charada si fuera la choconieve. No. Para mí, la glacita de choconieve es una cosa increíble. Es muy rica. No, pero la de toque. Es muy rica. La de toque, bueno, esa para toque es rica. La glacita de toque va adelante de la chompa. Sí o sí. Sí. Sí o sí. Sí, 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 sí. Ah, sumado. Sí o sí, sí, sí. Sí o sí. Ya está bien, está bien. Sí, 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 sí. Huevón. Eh, vienen seis. No, vienen seis. No, y sabes qué, la glacita dentro de todo es una galleta que es un poco más chiquita y es bastante ligera, huevón. Tú te puedes zampar un par de paquetes y no te das cuenta. Sí, no, he tenido mi temporada de glacito adicto, man. Glacitero. De glacitero. De glacitero. Con la bolsa de glacito. Siguiente. Siguiente la platina. Siguiente galleta. Siguiente galleta. Justa la señal. Esa porquería. No me de galleta sana, soy. Saca esa huevada. O de galleta de avena, compadre. Bueno, acá te digo. Para que puedas tener tu fibra. El único, el tío Pérez Alvela, nomás que recomienda esa huevada. Mano, voy a canalizar mi Anaí. Nadia probó esa mierda, mano. Puta, qué asco. Hasta la casino de menta he probado para decir que esa es una mierda. Esa ni siquiera la he probado. Ya, pero la casino de menta me parece más fea. Y la chum también. O sea, ojo. Ojo que yo voy a decir algo. Esa galleta, ¿para qué? Es rica, pero es sana, Pérez, mano. A mí no me vas a venir a engañar. ¿Pero por qué? A mí no me des una golosina. Que es malo que sea sana, mano. No, a mí no me vas a dar una. A mí, mira, mano, requisito. Aparte no es sana. O sea, rica. Requisito es que me mate. ¡Claro! Estás huevón. ¿Por qué me vas a dar una galleta que me cure? No, Pérez, no. Mano, es que encima, puta, es más mentiroso. Mano, si yo quiero cavar, tomo medicamentos. No voy a decir, uy, no hace tiempo que no cavo. Voy a comer mi galleta de avena. No, Pérez. Es verdad, Pérez. Siguiente galleta, mi querido Ñel. Los doctores no te recetan la galleta de avena. Ya, grétela en general. La grétela me parece un bocadito rico. Es meh, mano. Es meh, meh. Ni me suena. Por encima de las... No, la choconuta es mejor. Para mí es frac. Para mí es frac también. Ni la conozco. Para mí, detrás del chocodono. El chocodono, aunque sea el chocolate, tiene... Sí, sí, a mí no le da gracia. La grétela es bien insípida, güey. Hasta su versión de chocolate es bien aburrida. Sí, pero... No, una hostia tiene más sabor que esa huevada. Uy, mano, mi gladiadora. No, tu caballo. Mi caballo. Este es mi caballo. La margarita. Córtame la pierna por la puta madre. Yo también la pongo arriba. Ahora. ¿En qué posición, güey? ¿Hablamos de margarita en su prime? No, margarita siempre está en su prime. No ha cambiado nunca. No, no ha cambiado nunca. Mano, mira. La margarita es el Messi de las galletas. En términos de prime. En términos de prime. En términos de prime. La margarita es que más prime ha tenido. Yo sé que está más adelante que Animalitos. Sé que está más adelante. ¿Por qué? Tanto gallita Animalito como gallita Margarita las puedes comer como te dé la gana. Sí, sí, sí. Con la margarita también puedes hacer la mueles y haces torta. No, y aparte chocodoro. Y aparte, mira, todas las galletas vienen con su huevada de las rellenas. Las abres, te come, etcétera. Mano, la única galleta que viene con su propio juego de comete primero los pétalos y deja el comételo del centro es la margarita. Eso para mí le da su valor añadido. Yo le doy su valor añadido porque también lo tienen los Animalitos porque también comían la cabeza. Claro, sí, sí. Te crees Jeffrey Dahmer. Ya, Jeffrey Dahmer ahí. Pero donde tienes más mordidas es en la margarita y por eso gana. Solo por eso. Yo también la pongo segunda porque la chocosoda gana el sabor. Pero la margarita es la única galleta de toda la lista que es un almuerzo. Y que trae ocho, huevón. Y que es un almuerzo, huevón. Es un almuerzo. A eso súmale un frugos y ya está, huevón. Cholo, yo sé que te puede ganar la tentación, pero nunca te comas un tubo completo de margaritas porque no cagas en tres días. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad que te tranca. Verdad, nunca escuché a alguien comerse una galleta de margarita y terminar diciendo, aso, me quedé con hambre. Sí, sí. Nadie, nadie nunca dijo eso. Hasta ahorita siguen sobreviviendo el puno gracias a la margarita. Sí, sí, un abrazo a la gente que sobrevive con galleta de margarita. Siguiente galleta. Marquesita. ¿Cuál? Ah, no, la vainilla es frac, huevón. La marquesita de coco. El término frac. Oye, si seguimos con la tierra lista, fracategoría es mediocre. Frac, ya quedó así. Hace otra cosa, huevón. Frac. Ese es frac. Si me dices que es la mar... Qué aburrida esa galleta, huevón. Si me dices que es la marquesita de coco, huevón, la marquesita de coco, huevón. Sí, esa sí la subí un par. Pero la marquesita de vainilla es cualquier hueva. De verdad, a mí me da igual, a mí me da igual. Ahora sí. No, man. A ver, ya era. Ya era, ya era. Morochas. Cortame la pierna. No, 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 no. Es que la morocha, a diferencia de la chocosoda, empalaga. A mí me pasa eso. Eso sí. De verdad. No, yo sí la... Yo de un paquetito no aguanto. Yo sí la subo. No aguanto. Es que la galleta, es que la morocha, igualito que la caritas, son galletas que ya son dulces, con chocolate. A mí me empalaga esa mierda. Mientras que la chocosoda es una galleta neutra, que es la soda, con una de chocolate. No, yo te digo que está... A ver, de repente no está al nivel de la chocosoda. Ya. Ya, pero tiene casi el mismo valor, mano. ¿Por qué? La chocosoda viene en cuatro, y los dos lados son de chocolate. Sí. Cuando tú juntabas dos morochas, dos morochas, una por el lado de la galleta, y la otra por el lado de la chocosoda. Y te vienen ocho. ¿Te hacías una chocosoda? Una chocosoda. Mentira. Un sándwich de chocosodón. No, no, no. Un sándwich de morocha. Huevón, es que la galleta de la chocosoda es una soda, no es una galleta dulce. Ya ven. Es otro feeling, huevón. Es otro sabor. Tú lo juntabas con otra morocha. La galleta de la galleta morocha sin chocolate ya es dulce. Sí, claro. Es una galleta dulce. Por eso a mí me empalaga. Por eso chocosoda toda la vida, porque es una galleta neutra con chocolate. No, mano. Para mí la morocha va atrás de la galleta de animalitos, huevón. La morocha... No, no, no. No, no. La charada es mucho mejor que la morocha. No. Sí, huevón. La charada es mucho más que la morocha. Oye, ¿tú no te gustó la taccino? Puta madre, ¿qué más? Ahora, lo que sí pondría adelante de las citas. Sí, sí, sí. Yo pongo rícope, nada más. Ya, bueno, ya. Rícope, pero por lugar puedo vivir con eso. Puedo vivir con eso. No me molesta. Siguiente, mi querido Añel. Picarones. No, pícaras. Huevón. Córtame todo, huevón. Las pícaras son bien ricas, huevón. La pícaras tiene el mismo problema. Por encima de la cotonita. Por encima de la cotonita. No, para mí la charada es mejor que la pícaras. No. Perdóname. Huevón, las pícaras incluso ya se diversificó. Y tienes las pícaras de fresa con leche condensada. Tienes las pícaras que son bañadas completas en chocolate bitter. Huevón. No la he visto con mega dietas acá en el sed, huevón. Mano. ¿Cómo sabe tanto? Mano. Yo estoy comiendo cachito, pan. La cultura se consume de donde sea. Ok, perfecto. Perfecto. Sobre todo el agujero. Ya, las pícaras. No sé, ah. No, para mí las pícaras. Puta, para mí las pícaras son más que las charadas. Para mí están bien. Para mí las pícaras son más que las charadas. No, ni cagando, huevón. Ni cagando. Mira, te he perdonado que la charada no esté segunda. Por la utilidad de los animalitos. Por logística. Llaman logísticos. Que es hacer copa, ahorrarte para los bocaditos, todo. Y la margarita porque es un almuerzo. Pero la charada no me la toques ahí. Charada top 5. Top 5. Top 5. Top 5, top 5. Siguiente. La verdad, viene con hueco, huevón. Claro. La siguiente, la que era barata. Ajá. La rellenita. Ese es frac. Sí, la rellenita es frac. Sí. La rellenita. No, la rellenita puede ser. No, puede ser. La rellenita puede ser, puede ser. Mano, la única forma que yo me antojaba de una rellenita era si estaba en un micro y se subía alguien a vender rellenita. No, no ha sido pobre, pego. No, no ha sido pobre, pego. No, pero... Mira, es que no podemos poner a la rellenita en frac. ¿Verdad? Porque la rellenita solita es mejor que la choconut, que la chocodona, que la netel, que la cacina, que la cacina, que la cacina, que la cacina, que la cacina. Eso sí te lo voy. Ahí va, pego. Es más, adelántale un par más y ponla delante de Chaplin, inclusive, ¿verdad? No. Sí, 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 sí. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho. O sea, Chaplin cumplía. Tenían como 35 galletas, ¿ya? Pero puta, no. De 35 se mordían dos, pego. Claro, weón. En la rellenita, cada una de ellas valía su dinero. 0.12.33333. Dos céntimos que valía cada galleta, man. Yo he visto un causa, mano, que con tres bolsas de Chaplin hizo una casa a su perrito. Ya, ya, es verdad, es verdad, es verdad. También pachan carajo. Última, mano. Última galleta de la lista, mi querido Ñelis. Y chocolate, ojo. ¡Puta, qué asco! ¡No, está bueno! ¡No, no! ¡Baja esa mierda! ¡Baja esa mierda! A mí no me gusta, weón. Ninguna tentación me gusta. Soy Jesucristo, weón. Sí, la tentación, ¿sabes qué se siente? No me gusta la tentación. Yo estudié en colegio religioso, weón. La tentación se siente como que azúcar granulada. Se siente que sus insumos no son de la mejor calidad disponibles. No, tentación no. No, no te la voy a dormir. Te la dejé con todo. No te la permito con la tentación. Te la dejo en puede ser. Ni eso, weón. No, para mí puede ser. No, no pitura. No me vas a decir que frac es mejor que tentación, weón, weón. No, ni cagando. En sabor, sí. No, 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 no. Es que frac, frac, anda, comprate una frac. Fue mano ahorita. Mano. Las frac son aburridas, weón, weón. Tengo una pregunta más importante. Pero no son feas. Yo tengo una pregunta más importante. ¿A qué chucha sabe la frac? No sé, weón. La tentación la menos. Si sea, ¿a qué sabe la tentación? A feo, weón. A mujer, a femina, a pecado. Así es la tentación. Es fácil. Estamos hablando de galletas. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, estamos hablando de galletas todavía, weón. Fui. La siguiente semana es top tier list de chica de por. De chica de por. Uy, mano. De chica de por. No, no me la dejes tan abajo. Eso no te lo vamos a permitir. Vamos a trabajar a ver meses. Ota. No te lo vamos a permitir. Yo, pues, pónganmele en puede ser. Sí, para mí puede ser, weón. No, frac, weón. Mano. Para poner, no, no, no. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Ahora, antes de caritas o después. No, 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 no. No, no, weón. No, y aguanta. Y el primer lugar de frac debería ser la frac, weón. Porque le están dando el nombre a la que no quiere. No, no, no. Está la última. Está la última, está la huevada. Está mediocres que está en la mitad. La última, weón. Nada, ya probó esa mierda. Ni el dueño de frac, weón. No probó esa mierda. La han sacado nomás. Ahora, podríamos, para la siguiente, decir que... Ahí cuántas son? Tres, seis, nueve, diez, catorce, diecisiete, veinte, veintitrés. Entonces, podríamos agarrar un número par o un número veinte y tener cinco en cada uno. Y tenemos que ahí, sí, a fuerza. Uh, forzarlo. Claro, ya para la siguiente. Ahorita nos hemos peleado. Agarramos un número capicúa. Agarramos un número múltiplo. A mí me encanta que estén todos de acuerdo que la casino de mente esté al último. Sí, una porquería. Están todos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Una mierda de galleta, weón. Un muerto de hambre y un gordo. Un gordo que solo se elimina como mal gordo. ¿Cómo será de mi asco que me como una fraca antes que la casino de mente, weón? Ahora es una casino y le limpias con la fraca. Le quitas esa porquería, weón. No, no, no. La casino de mente no siempre es ni mierda, weón. Lo que yo sí puedo, lo que sí puedo decir que estoy contento, Manu, es que hemos llegado a la verdadera y a la única conclusión posible, alabada sea la chocosoda, carajo. Ahí arriba. Un aplauso para la chocosoda. Un aplauso para la chocosoda. Y así terminamos esta discusión medianamente acalorada sobre qué galleta dulce peruana es la mejor. Acompáñenos a ver con qué otra cosa nos mechamos en una tier list para... Esta es a presión, pero con comida. Sí, sí, sí. No, sugiérenos en los comentarios qué categorías, de qué cosas podemos hacer una tier list acá para poder descubrir en este nuevo formato de quién tiene la razón. Mecharnos, eh. Mecharnos. Para descubrir qué otras estupidezas piensan estos par de huevos. No, no, no. ¿Cómo que casino? ¿Sea casino? ¿Pues tú también, huevo? Está malo, pero no. ¿Qué es la mierda? ¿Pues que te caches tu fraco? Eso pasó en Salesiano, weón. Sí.